Una gran noticia, especialmente para los amantes del buen cine católico. Mañana en México se estrena la película española Esclavos y Reyes sobre la vida del arzobispo San Antonio María Claret, fundador de los claretianos. La cinta es distribuida por Bosco Films y producida por Estelarum Films y la familia claretiana. Lucía González Barandiarán, creadora y directora ejecutiva de Bosco Films, está con nosotros desde Madrid, España. Lucía, ¿por qué escogieron llevar al cine la vida de San Antonio María Claret? Pues se escogió porque es la vida de un gran héroe, que además ahora mismo las vidas de los héroes están muy de moda en la gran pantalla, pero especialmente con un motivo de un aniversario, del 150 aniversario de la muerte de San Antonio María Claret. Y qué mejor modo de dar a conocer la historia de un gran héroe para el mundo y un santo para la Iglesia, que su 150 cumpleaños de entrada en el cielo. ¿Cuáles son las virtudes más resaltantes del santo que sirven para llevar la vida hoy? Pues diría que la coherencia absoluta, que creo que es una virtud de la que ahora se escasea bastante. Antes la palabra tenía mucho peso, ahora yo diría que lo tiene poco. Pero él intentó llevar en todo momento la verdad y la vida y la bondad allá por donde pasaba. Era un hombre que le habría encantado evangelizar entre los más pobres. Él decía literalmente que le habría encantado ser pobre y a pie, o sea, caminar por los pueblos. Pero le tocó otra serie de cosas, le tocó confiar, le tocó dar un sí constante y sobre todo acercarse y aceptar cuáles eran los planes de Dios ante una vocación muy grande que él sentía que era el darle a conocer y hacer que los demás le amasen. Qué importante lo que nos cuentas, Lucía. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos en la grabación de esta película? Pues creo que más que la grabación ha sido ya en la difusión, porque tenía previsto su estreno en los alrededores del 2020, precisamente con motivo del 150 aniversario del cumpleaños de Claret en el cielo, en la llegada en el cielo. Y sobre todo, ya una vez pasado que todos nos empezamos a calmar un poco, el mayor reto ha sido ver si el público estaría dispuesto a llegar a las salas, a llenar las salas de cine para ver un contenido como este. Yo creo que ahora que han pasado unos meses y nos hemos acostumbrado todos a volver a una cierta normalidad, entre comillas, sí va a responder. Yo sé que México es un país muy generoso y sobre todo muy implicado en las grandes causas y os aseguro que Esclavos y Reyes va a ser una causa enorme, la de defender la vida de un enorme y gran héroe. ¿Cuál es el cronograma de estrenos de Esclavos y Reyes en otros países? Bueno, pues se ha estrenado ya en España y en varios países europeos y de Asia, curiosamente. El segundo país donde se va a estrenar en salas es México y México es la Puerta de América. Dentro de un mes, en agosto, se va a poder estrenar en Estados Unidos. Y atención, porque esto es una gran, gran, gran noticia. Se va a ver en mil salas de todo Estados Unidos la historia de este gran santo, de San Antonio María Claret, los días 22 y 23 de agosto. Pero no solo, también va a llegar en el marco de este mes a Argentina, a Paraguay, a Panamá, a Costa Rica, a Perú, a muchísimos países. Pero la primera puerta y la más importante es la de México. Así que confiamos en que de verdad toque el corazón y que esto se expanda, como sucedió con la familia claretiana. Gracias, Lucía, por la entrevista. A vosotros.